Ahora por ahí, ahora por ahí la persona que también siempre tenemos el referente de Saladillo que también tiene un gran apoyo por todas las instituciones que nos estuvo visitando hace poquito en Del Carril que siempre está apoyando a todas las fiestas del interior, no solamente las tradicionalistas sino todas las fiestas en general. La persona que siempre nos representa de la mejor manera en Saladillo, en la provincia, en el país. Vamos a invitar a nuestro Intendente Municipal José Luis Salomón que nos dé su mensaje. Bueno, buenos días a todos. Por supuesto agradecerles una vez más que nos inviten para este evento que realmente trata de sostener las tradiciones de nuestra comunidad. Agradecerle a Hernán y a Miguel que tan gentilmente y generosamente realmente todos los años acompañan a todo este tipo de eventos en el partido de Saladillo y fuera del partido de Saladillo también y también los hacen quedar. Espero que cuando los convoca Polvareda, por supuesto que siempre están presentes, felicitarlos a Nano y a Nano, a todos, a todos realmente los que colaboran, como decía Nano, seguramente son más de 100 los que todos los días trabajan durante todo el año para tratar de llegar a esta fecha, a esta fecha de la tradición que se nos postergó. Pero a veces no hay mal que por mí no venga, la verdad que la fecha ha sido espectacular, el tiempo es espectacular. La verdad que no podíamos esperar mejor tiempo que este. No hemos tenido un año fácil en cuanto a tiempo, hemos tenido un montón de complicaciones y la verdad que llegan a esta fecha, casi fin de año, con ese ánimo, con esas ganas de hacerlo porque cuando Polvareda se fija algo realmente lo trata de conquistar. Yo recuerdo recién, le comentaba a Sergio, primer año asumido, a poco andar de la carrera esta del municipio, me acuerdo que Alicia María y creo que Nancy también estaban ahí, me atajaron ahí en un lugar de atacar Polvareda, me dice nosotros vamos a hacer la fecha de la tradición, que no la haga nadie porque la vamos a hacer nosotros y ya automáticamente se fijaron en esa propuesta y desde ese momento empezaron a trabajar y ya este tercer año que la concretaron, con dificultades, pero han ido mejorando todos los años, año tras año como recién reconocía Nalo, le han ido agregando servicios, han ido mejorando. Este palco que hoy estamos de alguna manera que van a inaugurar dentro de poco, realmente también demuestra el espíritu de superación que tienen y desde el municipio lo que hemos hecho es simplemente acompañar. Cuando hay empuje, cuando hay gana, lo que hacemos nosotros es acompañar. Nosotros no somos los autores materiales de las cosas que concretan cada comunidad, siempre lo hemos dicho, cada comunidad crece porque quiere crecer y se impone ese desarrollo, ese crecimiento y son fundamentales las instituciones. Nos pone muy bien ver cómo trabajan las instituciones y cada una de las localidades. Polvareda, como cada una de las localidades, es muy especial, tiene un empuje muy particular, pero trabajan muy mancomunadamente cada una de las instituciones que de alguna manera los representan. Ese es un poco el esfuerzo, ese es el desafío. Vamos por cuatro años más y ojalá realmente por cuatro años más de esto, por el cuarto evento, no cuatro, quiero aclarar porque no se confunda. Vamos por el cuarto evento para que realmente podamos realmente superarnos. Recién me decía Sergio algunas de las cosas que se están planteando. Ojalá realmente el año 2019 nos encuentre realmente con posibilidad de concretar y acompañar a estos desafíos que planteaba Nano en su momento, porque todo lo que se invierte en la comunidad realmente es para el beneficio de la comunidad. Cada uno de los recursos que ustedes de alguna manera van a acompañar y aportar van a ser beneficiosos para cada una de las instituciones que durante todo el año nos brindan esos servicios que el propio Estado a veces le resulta difícil poder dar. Así que felicitarlos a todos, disfruten esta jornada espectacular, espléndida y ojalá realmente lo podamos seguir haciendo y entusiasmándonos cada vez más.